Hola Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos. María Teresa Andrueto, bienvenida al Ciclo de Diálogos Nacionales, directo desde Cabana, la ciudad de Córdoba. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo es venirse de ese paraíso que es Cabana, en Sierras Chicas, y entrar a lo que es la ciudad de Córdoba? Bueno, no quiero parecer como una escritora así tan bucólica, es un lugar bonito, es un lugar un poquito rural, no del todo, y con algunos animales que tenemos en casa, una pequeña huerta y eso, pero nuestra vida también es urbana, o sea, es un mix. Es un mix. En este ciclo hemos tenido la participación de Jorge Cuello, un gran artista. Gran artista y querido Jorge. Querido, Oriundo de Oliva. Sí. ¿Vos también? Yo también. Yo nací en Arroyo Cabral, pero me crié en Oliva y me acuerdo mucho de Jorge, de chicos. Nosotros pensamos, alguna vez lo hemos hablado, que somos producto de la locura de Oliva. Oliva es un lugar muy particular en ese sentido porque tiene, para la gente que no conozca, tiene un asilo de enfermos mentales. Todos tenemos, los pueblos, las ciudades, las personas, tenemos las marcas de nuestra historia. Siempre hay una, como diría, una dialéctica entre lo personal y lo social, creo yo. Bueno, Oliva ha sido un pueblo que ha vivido de la locura. Ha vivido en el sentido de que, bueno, mucha gente del pueblo trabajaba ahí, digamos, hay muchísimos empleados. La mitad de la población del pueblo seguro trabajando y la otra mitad dependiendo de alguna manera. Volviendo un poco a tu infancia, ¿qué libros había en tu casa? ¿Había una relación con la literatura? Mi papel era italiano y llegó a Argentina a los 28 años, o sea, llegó grande. Siempre lamentó los dos baúles de libros que había dejado en Italia y que, en principio, pensó traerlos y luego los dejó. Entonces, un poco su idea era armar una biblioteca, armar su biblioteca acá. Su, digamos que su preocupación o su interés más fuerte estaba en el conocimiento. Entonces, había en mi casa mucha literatura política, había mucha literatura sobre cooperativismo, que es a lo que él se dedicó mucho. Muchas historias ilustradas de la pintura, historias de la música, enciclopedias, todo eso que era muy de la época también. Mi mamá, en cambio, tenía un interés más fuerte por la ficción y, sobre todo, por la poesía. Y entonces, bueno, ahí... Hay una síntesis en vos ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Y lo que quisiera destacar es, digamos, como el valor que tenían los libros para nosotros, el alto concepto en el que los libros estaban, incluso porque, bueno, teníamos una vida sencilla, digamos, modesta, sin que fuera una vida precaria, digamos. De modo que, bueno, en algunas cuestiones había ajustes económicos, familiares, pero... Pero no en los libros. No, no en los libros. Mi papá era gerente de la cooperativa de Luz, fue durante muchos años gerente de la cooperativa de Luz del pueblo. Y a esa cooperativa llegaba una revista, que era una revista como de cooperativismo, de negocio. Pero había una página de recomendaciones de libros. Ah, ¿verdad? Y yo veía esas recomendaciones y, si me interesaba, pedía que me compraran alguno de esos libros. Y entonces esto significaba que había que encargarlo a un bazar, que el bazar se lo encargaba el comisionista, que el comisionista lo buscaba en Córdoba y el libro aparecía. Y así leí libros que me sorprende haber leído en esa época. Estoy hablando de que yo tenía 13, 14, 15 años. Y en el pueblo, como que leí varios libros de Simón de Beauvoir, leí este... No eran libros que llegaran al pueblo. No eran que uno encontraría fácilmente. Siempre me pregunto, me lo pregunto todavía, me encantaría saber quién era la persona que recomendaba esos libros. Yo creo que debe haber sido una mujer, porque había mucha literatura de mujeres, mucha escritura de mujeres. Y a esa, o a ese, pienso que es una esa, que no conozco, de la que no sé su nombre, le debo un ingreso a zonas de lectura que no hubieran estado previstas para mí. Qué lindo. Hay una anécdota tuya, que la contás muchas veces, pero es muy linda y me gustaría que la vuelvas a contar. Esa vez que tu mamá te mandó a hacer un mandado, te escribió lo que tenías que comprar, te perdiste. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso? Me manda a comprar algo con un papelito y yo a un lugar que era a 100 metros de casa, pero evidentemente un poquito más lejos que la despensa donde a veces comprábamos. Tenía fama de muy distraída. Lo tuve toda la infancia, como abstraída en mi mundo. Y mirándome los pies, seguí de largo, no sé, seguí 200, 300 metros más. Y ahí levanto la cabeza y claro. ¿Dónde estoy? Y claro. Y entonces, bueno, me asusté. Unas señoras me preguntaron cómo me llamaba y yo, bueno, supongo que del susto no sabía decir. Pasa un hombre, el cartero del pueblo. Me pregunta el nombre de mi mamá. Ahí hay muchas cosas en esa escena que a mí me parece inaugural o que yo he querido que fuera inaugural. Porque mi mamá tiene un nombre extraño. Se llama Cleofé. Quiero decir, la única persona del pueblo que se llamaría de esta manera. Mira, recibía muchas cartas. Se escribía con su madre, mucho. Claro. Y entonces, él me pregunta si mi mamá se llamaba Cleofé. Y yo le digo que sí. Y entonces me pone en el canasto de las cartas y me lleva entre las cartas, digamos en ese canasto de la bicicleta, hasta casa. Pero hay otro dato todavía, que el cartero era hijo del maestro, de un maestro, el maestro Bono, que había fundado la primera escuela, en algún momento la única escuela del pueblo. Entonces, el hijo del maestro, el portador de las cartas, el que lleva la letra, el nombre de mi madre. Un momento inicial. Muchas cosas ahí. Para mí, bueno, los momentos inaugurales uno los elige de algún modo en la historia personal. Pero bueno, he visto todo eso ahí. Muchas gracias. ¿En qué momento dejaste de ser esa lectora ávida por todas esas novelas y empezaste a contar vos? Bueno, esa lectora no dejó nunca de ser, sigo siendo una lectora muy ávida. Pero entiendo tu pregunta, ¿cuándo me convertí en escritora? Es algo muy lento, porque escribir estuvo muy pronto en mi vida. En la adolescencia empecé a escribir y luego, hacia los 20, eso se volvió como algo más, como, no sé, la palabra no es sistemático, pero se volvió algo más persistente. De todas maneras, en el medio estudié letras, pero de todas maneras yo no me imaginaba como escritora. Quizás lo veía como algo que no era alcanzable para mí. Yo vivía, en ese momento habría que pensar, Córdoba no tenía el despliegue editorial. O sea, yo lo veía como algo que sucedía en Buenos Aires. Yo me recibí en el 75 y me fui a la Patagonia, era una suerte de exilio interno. Y luego, cuando terminó la dictadura, bueno, yo ya estaba, ya tenía otros trabajos, en la docencia secundaria, en un centro de literatura para niños. Yo empecé a sentir la necesidad, el deseo de publicar cuando escribí Tama, una novela, porque todo lo anterior habían sido poemas y textos breves. Bueno, esto era algo como de mayor alcance. Y entonces sí, me empezó a interesar publicar, pero bueno, entre que yo escribí la novela y la pude publicar, pasaron 10 años casi. Pero en esos 10 años, que es entre mis 30 y mis 40 años, yo mientras buscaba un lugar donde editar, escribí muchísimo. Y muchas de esas cosas han salido muy recientemente. ¿Y eso a qué se debe? Y bueno, porque yo tenía mucha escritura acumulada, que después he ido puliendo, porque bueno, quizá el imaginario estaba y no estaba tanto el oficio. Entonces, bueno, cuando yo pude empezar a publicar, que fue primero con Tama, yo tuve el premio de Luis de Tejeda en el 92 y la novela salió publicada en el 93. Entre el 92 y el 93, supongo que ese premio me insufló alguna cuota de seguridad o me dio un aventón, digamos. Y yo ofrecí algunas cosas editoriales, de modo que en el 93 salieron cuatro libros juntos. El momento de la inspiración. ¿Hay rituales que vos tenés? ¿Vos escribís solamente en un lugar, de alguna determinada manera? He escrito siempre en mi casa, un lugar de anclaje. En este momento yo viajo bastante y no escribo cuando viajo. Es como esa vuelta a casa, que es como si fuera una vuelta a mí misma también. Pero bueno, fuera de eso y de tener el mate al lado, que es algo que me acompaña cuando estoy escribiendo, eso, no mucho más. De todos modos, una producción de casi más de 30 libros, ¿no? Sí, sí, más. Empecé a publicar a mis 40 años, siempre digo esto, empecé a sentir que tenía como lectores, digamos un cuerpo de lectores que sobrepasa la rueda de los afectos, o los conocidos, o los conocidos de los conocidos, a mis 50, y me sentí verdaderamente una escritora a unos 10 años, 52, 53 años. Quiero decir, cuando empezaron a invitarme como escritora a muchos espacios. Con respecto a las instituciones que promueven la lectura, la promoción de la lectura, ¿qué pensás de lo que hace el serilismo? Yo he sido una de las personas que he estado en el momento fundante de la institución, año 84. Quizá debo decir que final de la dictadura aparecieron en el país varios centros preocupados por la construcción de lectores y por el deseo de que la literatura volviera a las aulas. El serilismo es mi casa de nacimiento a la literatura para niños, al trabajo de construcción como lectora. Fue un espacio de autoformación muy importante porque, digamos, no existían las especialidades de literatura infantil, entonces nos hemos autoformado en ese equipo de trabajo. Yo diría un poco que la militancia política que nos atravesaba o me atravesó ese deseo de participación social en los 70, en los años 80 se transformó en esta suerte de militancia por la lectura. Pensar que a través de los libros y del trabajo de lectura y de que eso ingresara a la escuela y de formar mejor a los maestros y demás, se podía hacer un trabajo de conciencia social. Las políticas públicas en cuanto a promoción de lectura, si vos ves que se están dando en este momento. Desde el 2004 hasta el año pasado, hasta el 2015, ha habido una activación de muchas políticas públicas. Por supuesto que siempre estamos en deuda, siempre es más lo que se necesita porque, bueno, vivimos en un país que tiene muchas desigualdades de acceso, de oportunidades geográficas y demás y el acceso a ciertos bienes culturales forma parte de esa desigualdad. Muchas, no todas, pero muchas de esas políticas públicas están o han desaparecido, o se han desarticulado, o están frizadas, digamos, por darle una denominación. ¿Cómo las generaciones que no vivieron la dictadura? Quedaron marcadas por un trauma muy potente que cuando hubo tanto tiempo de impunidad además marcó realmente el crecimiento de los jóvenes, ¿no? Que crecieron como rodeados de jóvenes que nunca se habían muerto y que estaban idealizados, etc. Entonces yo había trabajado mucho esto de cómo se procesó la memoria en ese momento. Y es un tema que también aparece en escritores y escritoras de la generación de militancia, escritores de tu generación. ¿Qué diálogo se podría establecer en el modo en el que aparece la memoria en generaciones recientes o en generaciones que por ahí ya son gente de cuarenta y muchos, pero que no vivieron eso? Y los modos en los que una escritora como vos procesa esto, que a mí me parece que son muy diferentes. Como yo he sido una escritora que ha publicado, digamos, un poco tardíamente, hay algunas cuestiones en las que aparezco ligada a escritores más jóvenes, como la cuestión del lugar de los hijos, digamos, como una literatura de los hijos, siendo que yo soy una persona de la generación de las madres, digamos, ¿no? De las madres de esos hijos desaparecidos o hijos de militantes. Me parece que en las generaciones más nuevas, que tampoco son los más nuevos, porque son escritores que ya tienen un lugar que tienen como, vos decís, cuarenta o cuarenta y pico, hay, bueno, por un lado eso, el lugar de los hijos, que es un lugar, me parece, en tensión con la idealización con la que han sido vistos los padres por mi generación, digamos, ¿no? Por la generación militante. Después me parece que hay una cosa de un escepticismo social que atraviesa muchas escrituras que tiene que ver con que, bueno, ser un escritor que pertenece a una generación que no tuvo ese espacio de militancia, ese espacio de idealización, ni tampoco otros espacios de realización, posteriores. Entonces quedó, digamos, con una marca muy fuerte de los noventa en muchos de esos escritores que da un escepticismo y una cosa, a veces, de realismo sucio muy fuerte y muy interesante en muchas escrituras. Es gente que generacionalmente vivió otras tragedias, otras desgracias, otras formas de exilio, otras formas de desaparición que no es el secuestro, la tortura y la muerte, pero sí, por ejemplo, perder completamente cualquier posibilidad en el ámbito laboral, en el ámbito de realización. O sea, son generaciones que tuvieron sus dolores heavy, ¿no? Me parece que en las generaciones últimas también entran otros modos de mirar esa época, como la parodia, como el humor, digamos, cosas que eran impensables quizá para mi generación, ¿no? Entonces me parece que todavía quizás hay mucho por decir de la dictadura, pero no es de la dictadura en sí, sino de lo que a nosotros nos va pasando en relación, como sociedad en relación a eso, ¿no? Esa mirada, por ejemplo, de la aparición del humor, del humor corrosivo, de la ironía, del sarcasmo, que no ha sido fácil para ellos. Pero a mí me parece también, me preguntaba, ¿no? Que el espacio de juicio y castigo que abrió el gobierno anterior, la decisión política de encarar la verdad en ese sentido y de hacer justicia, creo que también los liberó para que se pueda empezar a hacer chistes o se pueda empezar a pensar de otro modo, ¿no? Libera a la literatura de la pretensión de fidelidad, digamos. Entonces permite exploraciones mucho más atrevidas, si se quiere, ¿no? Lo políticamente correcto nunca es bueno para la literatura. No, claro, por supuesto, claro. La imaginación tiene que poder no tener barreras. Exacto. Lo que yo te quería preguntar, porque vos has hecho esta colección de Dubín, que ya tiene muchos libros. Sí, tiene unos tantos títulos. Yo me preguntaba, digamos, más allá de la generosidad y de la importancia democratizadora y de la ser justicia publicando lo que quedó afuera, ¿qué le pasa a un campo literario cuando desde una editorial prestigiosa que tiene una distribución y una presencia interesante con tu nombre respaldando una colección, etcétera, empiezan a aparecer nombres de escritoras que nunca, o que habían sido conocidas e importantes, pero están olvidadas, o que directamente no eran ni siquiera conocidas. ¿Qué devoluciones tuviste, si viste efectos de este trabajo? Pasan cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, una persona de Barcelona que escribe porque está haciendo, ha decidido hacer su doctorado sobre Paula Wachman, por ejemplo. Hace poco una noticia preciosa, ya nos excede a nosotros como colección, porque, digamos, son cosas que ya hace la editorial en general, es la editorial Dubin, la editorial universitaria de Villa María. El libro que editamos de Andrea Raví sale traducido al alemán en una editorial de Berlín. ¡Ay, qué hermosa noticia! Sí, es precioso. Entonces, ver que a veces el hecho de que salga un libro en la colección abre a otros intereses, a nosotros, todo eso nos alegra mucho, porque no es la colección, es la colección sí, pero no es porque sea nuestro coto, sino pensando en restaurar un poquito esa genealogía de escritura, de mujeres, sobre todo esa zona de mujeres que vienen después de las Ocampo, digamos, después de un sector de escritoras que provenían de sectores muy altos, en lo social, en lo económico, cuando empiezan las mujeres de la clase media ilustrada, digamos, que acceden a la educación pública y entonces escriben y salen a publicar y salen a decir sus voces, entre ellas, entre las Ocampo y nosotras, están todas ellas, ¿no? Estaba pensando qué fuerte que es que existan los libros, incluso si en el mercado en concreto se venden poco, la existencia de un libro que logra visibilidad, y los libros de Dubín logran visibilidad, es tirar una botella al mar, vos no sabés lo que puede pasar ahí, y mirá todas las cosas que pasan. Ahora, por ejemplo, está por salir la reedición de Gente conmigo, de Siria Poletti. ¿Cómo es Siria Poletti? Sí, por ejemplo, en ella, en esta escritora, todo el tema de la inmigración, el tema de la deformación física, su joroba, todo eso atravesando los personajes, bueno, muchas cosas de la vida contemporánea que ya se veían en esas escrituras. Es que me parece que las posiciones marginales te hacen mirar cosas del mundo que de otro modo no ves tan fácil, ¿no? Y en ese momento escribir siendo mina es como la mirada desde la alcantarilla, como dice Andra Pizarri. Exacto, como si era Alejandro. La verdad que tengo que agradecerles esta participación, es un bloque corto, pero daría para muchísimo más. En principio agradecer, Telsa, que estés ahí del otro lado, ¿creemos que es tu casa ese escenario? Sí, es mi biblioteca. Ah, hay una parte de esa biblioteca. Bueno, nos debemos un café, mañanita. Sí, un encuentro personal. Cuando vengas a Buenos Aires. Yo tengo muchos agradecimientos para con vos, les contaba a los chicos acá, desde hace mucho tiempo, desde aquella vez que hiciste una reseña sobre Kodak. Yo tenía una circulación muy pequeñita y a vos te gustó ese libro y se lo diste también a la gente de un espacio entonces pequeño y muy importante que fue la gente de Vox, de Bahía Blanca. Fue muy hermoso eso, lo atesoro. Era muy bello ese libro, tengo recuerdos muy fuertes de ese libro. Bueno, un gusto para mí también participar en esto, María Teresa, y felicitaciones. Bueno, un abrazo a vos, a vos un abrazo, Elsa. Imagino que la literatura te ha llevado por muchos lugares. ¿Por dónde te llevo? Y, bueno, primero el escribir mismo me lleva por muchos lugares porque, bueno, ya sabemos que la escritura es un espacio de introspección muy grande. Por ahí el lugar más lejano de todo es uno mismo, ¿no? Y la escritura lleva a ese lugar. Hay una frase de Clarice Lispector que a mí me encanta, que dice, la escritura es el largo camino hacia la propia cosa. Y a mí me parece que, bueno, ella sabía de eso. ¿Alguien me comentó que sos una ferviente lectora de Pavese? Sí, mucho. ¿Y qué te gusta de Pavese? De Pavese me gusta todo, me gusta la concepción de él como escritor, un escritor que escribe, que escribió narrativa, poesía, ensayo, que tomó su diario increíble, uno de los mejores diarios de la literatura, y que tomó posicionamiento social, esa idea de un intelectual completo. Luego hay algo más personal, si se quiere, en él. Él es un escritor piamontés, es el punto máximo, me parece a mí, o uno de los puntos más altos de la literatura piamontesa. Y yo vengo de una familia piamontesa. Me quedé muy impactada porque las cosas que leía en él decían mucho de la condición familiar de la que yo venía. Y claro, Pavese era de un pueblo muy cercano al pueblo donde nació y se crió mi papá. Y entonces cuando le dije que había descubierto un escritor piamontés que me gustaba tanto, él me dijo que lo había visto una vez. Él estaba con su prima caminando por la calle, se lo encontraron, se pararon a charlar un momento, él era un muchacho, mi papá era un muchachito, y Pavese era un hombre de treinta y pico de años y era ya un escritor muy grande. Y bueno, él me contó ese episodio, yo con eso escribí unos poemas en mi libro, particularmente uno de los poemas de mi libro Pavese y otros poemas. Él hace aparecer el piamontés por debajo de la lengua italiana, como que es un italiano pregnado de piamontés. En el pueblo de mis abuelos aquí y en la vida de mis ancestros, el piamontés va por debajo del castellano. Es interesante. Vale, Teresa, muchísimas gracias por participar de este ciclo de diálogos nacionales, ha sido un placer pasar esta entrevista con vos. Bueno, para mí un gusto muy grande estar con ustedes aquí, con vos y con todos los que están detrás de cámara. Muchas gracias. ¿Qué ves acá, Teresa? Uf, lo que veo, no sé si tiene que ver específicamente con la escritura. Yo veo una buena mina. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, contame qué dicen los otros, aparte de lo que dice el Jorge. No, no sé si tiene que ver específicamente con la escritura.